El tema se llama... Vamos a comernos eso 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 Todo el mundo la pizza Vamos a comernos eso Llenamos la pizza, chingón Que se llene Vamos a comernos eso Súbele papi Ándele Ándele para ahumar Y Nora hasta Chicabasco Con mucho cariño Súbele papi Y que se vuelen las bocinas Que se vuelen hasta los segundos Vamos a comernos eso Para mi compadre la Peque Allí en Chicabasco Y las sombras de Xochó Vamos a comernos eso Ándele La cumbia con Xochó Vamos a comernos eso Esta noche es 54 Ya llegamos Ya llegamos Vamos a comernos eso Ándele Ándele Buen grupo Chicos F2 Mis compadres Para ti melo Chicos ¿Alguien especial? ¿Quién será? ¿Quién será? Súbele papi Que se vuelen las bocinas Ya llega el famoso de Ubali Todos los primos del silencio Mucho Ándele Ándele Vamos a comernos eso Un bien chingona Chicos De lo que se hace Nuestro pan Hidalgo Vamos a comernos eso Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Ándele para los rubias Chicos Dale Dale Ya llegó la gente del sonido Bombolet San José de PNN La gente de la 20 de noviembre La gente de Progreso de Obregón La gente de Veracruz Wow Sonido escandalista Bombolet Alex DJ Chilitos mi compadre Sonido super cali Gracias sonido Diablito pachanguero Víster nos suene Chuchuchen Sonido la bomba mi compadre Gracias viejo Sonido concert Con gusto placer El logro bis Gracias Ya 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 Y las niñas bonitas San José De PNN Oye lo bonito Que cumbia sabrosa Vamos a comernos eso Sombras 18 Mi amiguita Chiquen boom Gracias por venir A ti y a todas tus amigas Dale Los hombres 18 Estubis Caudillo de Gedi Y toda la bandera Ándale Peña Y te pegan al velo Las agluras No chilles wey Chico 72 Todo un estante Nicotablito pachanguero Gracias Gracias Dale Dale Ya 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 La cumbia sabrosa Esta noche Conten 54 Cumbia Ya 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 El mundo Ya 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 llegaron Los hijados Los fantásticos 10 Salud Compren chelas Con susi Y mi amiga Chelas Chelas Acá están los baños Para las mujeres Acá están los baños Cinco pesos Cinco pesos Baños para mujeres Compren chelas Compren chelas Compren chelas Compren chelas Compren chelas Wow Que bonita niña Ya me enamoré Diablito Súbela papi Mira que bonito Esta noche La cumbia que se hace Estudio 54 Es así Es así Es así Wow Súbele Ritmos del silencio El bomboso Dovalín Ya 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 En cabina Vamos a comer Últimas vueltas Vamos a comernos Eso ¿Cuál Marco ¿Cuál? Chicos Enveje dos Súbela papi Que se mueren Los agudos Otra vez Ah no cierro Mira que bonito Lo baila El bombolet Mi compadre Encendiendo concer El mochilitas Angelito 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 Mochilitas Mochilitas A salvoyaste Cristian Chiqui Salsa Cristian Chiqui Salsa Toma Súbele Ándele para el Nicaragua Y el shock Nicaragua Y el shocker Ándele Colón de aviación Se va El Nicaragua El sillón Saludos Ya viene mi compadre El sonido Esta noche Mi compadre El sonido Saludos De la cabina Diablito Pachanguero El sonido La bomba Concert Y Cero Solte Chucho Chucho Diablito Pachanguero Dale Dale Vamos a comernos Eso Vamos a comernos Eso Salucita Salucita Vamos a comernos Eso Ah Hijo de la cilindrina